El huesito de King El más manco de todos, el Krillin de los equipos Mira este manco El más manco de todos El más manco de todos El marica de Krillin El más miedoso de todos El más manco y el más medioso Le sigue de King El King es número uno de los mancos Y después sigue el Krillin Ya ves Es el primero que siempre cae Y va a caer Este es el número uno donador de trofeos Es el que siempre dona los trofeos La basura esta Pendejo Se le entopó abajo y se le quitó vida Y ya ves 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 Este bot El King sinvergüenza Basura Se queda mal a los patos Pero que no sirve Puro escondido se le pasa a este manco Puro escondido 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 Puro escondido